Música Decorativas, pero sobre todo deliciosas, son las canastas de pan originarias de Tenango del Valle. Una verdadera artesanía al estar tejidas con ingredientes 100% comestibles. Se teje el asa, se teje el ruedo, se teje la canasta, va tejida, o sea, eso pues tiene, pues, algo, este, pues muy singular, ¿no? Que lleva la canasta el tejido, ¿sí? Va tejida, por eso se ve bonita, por eso les gusta, porque es muy artesanal, o sea, todo es samán. Huevo, harina y azúcar son la base para hacer una rica obra de arte, que viene en diferentes tamaños y con un auténtico relleno. Lleva bolillo de mantequilla en la parte de abajo, que es este, lleva galleta de naranja, De esta forma, lleva polvorón de leche, rosca laurela pastelada, fruta de horno, Esta fruta de horno es natural, la tenemos con azúcar glas, de esta forma lleva la fruta de horno con azúcar glas, y lleva empanadas, Y así se ve ya terminada. Todo, todo, el pancito que lleva es este. Así ya se ve terminada. Verdad que se antoja, pero, ¿cómo fue que nació esta singular idea? Todo sucedió hace casi una década en la panadería La Pirámide, donde a petición de un cliente, buscaron hacer un obsequio muy original para el día de su boda. Trajo una hoja en un dibujito la canasta, estaba mi esposo y su servidora, y me dice me voy a casar para octubre, necesito que me hagan el favor de ver si se pueden elaborar estas canastas, porque yo quiero dar algo diferente, algo fuera de lo común. Mi esposo se vio en la tarea de ver de qué manera se podían hacer, y obviamente lo logró, las hizo por primera vez, las obsequió en la boda para los padrinos como agradecimiento. Y les gustaron mucho, fueron de su agrado, a todas se les hicieron, a todas las personas que las recibieron, se les hizo un regalo único, algo original, algo muy diferente. Tan único, que se volvió un detalle común en toda ocasión. Y de ahí, pues ya se enteraron que nosotros las empezamos a elaborar por primera vez, y ya nos las empezaron a encargar para eventos sociales. Ahorita ya es una tradición más aquí en Tenango del Valle, que las obsequien para eventos, bodas, 15 años, comuniones, confirmaciones, hasta para los novios que piensan casarse, se roban a la novia y les llevan una canasta como agradecimiento, o como en contento se puede decir, ¿no? Y aunque esta artesanía comestible se popularizó, la original siempre se ha diferenciado del resto. Ya hay más compañeros que igual las elaboran, lo único diferente es el pan, porque obviamente, pues ellos vieron cómo se elabora la canasta, porque pues las compraron y las vieron, obviamente, ellos tienen pues la idea de cómo se hace, pero el pan no lo han podido copiar, el pan es diferente. En la colonia Teotenango, en Tenango del Valle, la pirámide se distingue por su ingenio y gran sabor, mismo que está pasando a nuevas generaciones. A mis otros nietos también, tengo otro nieto que también es ingeniero ya, pero le gusta hacer las canastas y ver a qué bien las hace, trabaja muy bien, o sea que este trabajo lo hemos inculcado a nuestros seres queridos, ¿no? Para que esta tradición no se pierda, porque yo ya tengo 83 años de edad, ¿sí? Y todavía me gusta trabajar, todavía me levanto con mi panadero a hacer los bolillos de sal, ¿sí? Sí, sí, y me gusta mucho, me gusta mucho ir a vender, sí, a pesar de que ya estoy un poco grande, pues parece que no me dobro. Doña María Morales fue quien iniciara con esta suculenta aventura, que ha llenado de sabor los hogares tenanguenses. Es ella quien inyecta de alegría a este proyecto familiar. ¿Qué cree que sienta? Mucha satisfacción, satisfacción porque esto que aprendí, que me enseñaron mis padres, pues lo he enseñado a todos mis nietos, inclusive tengo sobrinos que desde pequeños los he criado aquí, también se enseñaron a panaderos y mire, ahora van, ya saben trabajar, ¿sí? Y pues me siento un poco orgullosa, ¿no? Porque cuando menos he transmitido, lo poco que aprendí, sí. Y que esto espero que ellos lo lleven en la mente y no se les olvide, porque de aquí a mañana usted no sabe qué puede pasar, ¿sí? Pero llevan un, ¿cómo le diría?, llevan un granito de lo que yo les enseñé y a lo mejor me van a recordar. Y cómo no recordar a tan igualables panes que con su esencia y exquisito olor han marcado a generaciones, cada uno con sus ingredientes y su forma de preparación. Cada pan es diferente y se prepara diferente, es diferente receta. Proporciona ese ingenio que los distingue, pero sin duda, algo que destaca de los panaderos en la pirámide es colocar siempre el corazón y mucho empeño para trabajar. Yo, digamos, tengo mucho amor por este pan, por todo esto, es elaboración, y lo hago con mucho amor. Y para las especialidades de cada pan hay diferentes formas de preparar. Así que, atiende esta invitación. Pues estamos a sus órdenes aquí en Tenango del Valle, en la calle D, segunda cerrada de Dr. Román Piñacham, para ofrecerles nuestro producto para cualquier evento social. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.